Salmo 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Vuelvenos, oh Dios, salud nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida, y tu pueblo se alegrará en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salud. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará, paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Ciertamente cercana está su salud a los que le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos pondrá en camino.